No siento ni mierda Pero no es COVID Son los años, erotes, son los años Después en sí En ruedas, como un taxi En tanque de oxígeno, me van a traer, fíjate vos Pero que de nuevo, el aplauso Para ustedes, señores y señores, San Felipe San Felipe reo, reo Es que de buenos días de San Felipe Estuve en San Felipe, lo importante es reo Ah Sí, me gustó el Pipe Por eso tengo uno aquí, al rato te lo presto Vamos a ver si controlamos Este sonidito por ahí Que de nuevo, muy chapo, la gran puta Miren si existe o no Pero yo de igual manera me meto al rollo Quiero enviarles un saludo Un abrazo virtual Bueno, para la Mara que nos está viendo A través de las redes sociales Ahora ustedes que les peló la verga el coronavirus Ya maté y sus putas restricciones Si se la vinieron a pasar El más Con tan solo el hecho de estar presente Corre por mi cuenta, señores del gaucho Comida, guaro, huecos, putas Y vacuna gratis para todos Sí, a la verga el coronavirus Ya, a la verga el coronavirus A la verga de esas mierdas Ya liberémonos de esas babosadas Pongámonos a verga el día de hoy Hoy pinquemos, cantemos, bailemos Abracémonos, besemos Apaguemos la luz, quitémonos la ropa Hagámonos el amor Unos a otros Por delante, por detrás Por arriba y por abajo Que puta Y al que no le gusta Que se viste Se va a la mierda Uno como solo burraza No mira pues doña Que la otra vez Dije la misma mierda Pero se supone Que es una chingadera Abracémonos, besémonos Abracémonos Puta, quitémonos la ropa Apaguemos la luz Hagámonos el amor Unos a otros Y no que la marambula Se dice y apaga la luz Y se va volviendo Una meterera en mano Y una trabadera Yo no sabía Si trabaron Evitar que se lo fueran Trabando a una Puta madre Uno hubiera querido Tener tres manos Una para no perder el celular Otra para no perder la vietera Y otra para no perder la virginidad Bendito sea Dios Esa noche Pues lo voy a rescatar Mi billetera en el celular Ya me la alcanzaron a la mano Últimamente ¿Qué pisas? Uno se lava Esa mierda Le queda igual Yo le he sacado provecho A esta mierda El coronavirus Mula Aquel que no le ha sacado provecho Ya Yo si Yo si Lejos Lejos De provocarme crisis Por el contrario Dieciséis empresas Ahora tenemos Veintidós empresas Gracias a Dios Con mi familia Ya No despedimos gente Por el contrario Contratamos gente No que la encierro Mejor para mí Si yo toda mi vida He pasado echando verga He despidado a mi esposa He despidado a mis hijos Este encierro Lo aproveché Fue una bendición Para mí Mi esposa contenta Me dijo Puta papi Hasta cuando te tengo Y aquí me tienes Mamita linda Feliz conmigo Cogimos de a madre Es más hasta acá Yo tengo la punta De la verga Hasta ojos de pescado En la mañana En la tarde En la noche De madrugada En el sofá En el patio En la cama En la hamaca Cerotes Parados en la hamaca Hay un cerote Ameciéndonos Puta Que emocionante Esa mierda La semana pasada Puta rompimos récord Torteando Porque tortean Conciente a este viejo cerote Lo ama Lo conseputa Como para que no Si yo le cumplo sus caprichos La adoro Le soy fiel Puta ¿Qué pa' qué puta? Ya Ahí torteando Ahí torteando Mami Ella que hace así Hola Aquí viejo Aquí Ahí cerotes A la mierda El chiruste Maza Arriba El polletón Cerotes Puta mano Qué bellas Ella estaba Siento que me quemo Decía Después me di cuenta Que en el comal Estaba acostada la pobre Qué cagada Cerotes Puta Cuando vi al comal Yo luego pensé Puta Las tortillas Siento que estaba Más caliente Papi Como para que no Si me estaba agarrando fuego Esa mierda Qué puta Y además Pero hay otros pisados Que el encierro Les permitió descubrir Que tenían mujer Y hijos Ya se los vio Olvidados A mierda Vos te cerraste Tienes mujer Hijo Vos Las acaba de No Pensad No se queda Cerote Bueno ¿Tienes o no tenés? Tienes Tienes En lugar de traer A la mujer Al casero Trajole Guaputa Al compañero Viejo Hueco Cerote También Puta Con la Que si he tenido Problemas Yo adoro A mis hijos Muchachos Yo adoro A mi esposa La que si Con todo respeto La que si he tenido Problemas De la gran puta Es con la vieja Cerota De mi suegra Que me perdone La señora Si es suegra Controle Yo veo Que usted Es una suegra Diagüero Si o no Si hombre La suegra Tiene que apoyar A la nuera O al yerno Puta Pero yo Con todo respeto Que vieja Más cerota Vieja Más mierda Permítanme liberarme Vieja Que la gran puta Que vieja Cerota Tiene una lengua Y un culo La vieja mierda Muchachos Se tira unos pedos Que parece Traeger Embajada La vieja cerota Y hasta por chingar Ya es así Con el delantal La vieja cerota Y se me queda Viendo todavía Hasta los zancudos Se van a la mierda Hasta los 15 días Vuelven a huevados Los pisados Si Si le vamos a mierda Yo ya la mandé Mil veces a la mierda Vio usted Con todo respeto La señora Por favor Le dije yo Hágalo Por la felicidad De su hija Hágalo Por la felicidad De sus nietos Váyanse a la mierda Y mi mierda No se va A la vieja cerota Una vez estaba lloviendo Con tempestad Agarré a la ansia La vieja cerota Pongón Cayó entre los Cuando sentí Puta Como que era Agargo Por la ventana Se metió La vieja mierda Le eché a la policía A ver Qué puta Le dijo a la policía Al ratito Por la puerta Y atrás La zamparon los cerotes Hasta que una vez Estaba aquí Le dije Mira mamadita Le di Salió mi esposa Ya gordo Por favor Viejo Ya No peleas Con mi mamá Por favor Y vos también Controlatele O se va ella O yo me voy a la mierda Andate vos a la mierda Con la gran puta Si la casa es de mi mamá Y aquí lo tienen Al cerote Cabal Qué diablos Miren qué bonito Se miran ahí Todos Se miran preciosos Ni un cerote Tiene mascarilla Qué diablos Hombre A excepción De un par De cerotes Por ahí Para la única vez Que yo me he puesto Mascarilla Es cuando amanezco Bien a verga Y voy al baño A cagar Yo no sé Por qué puta Le apesta tanto La caca A un engomalco Si con tanto guaro Que uno se ata La caca Tiene que salir Esterilizada Libre de bacteria Aromatizada Lista para el consumo Diario Pero le apesta Miren las cagadas Que uno echa Cuando sabe Verga Va mi huevo Vos cerote Vos estás bueno Para alcalde de aquí Reus Que ande mierda Es más Para el imputado Hacerle competencia Al pisado de barrio Si no pones A un imputado Para mierda De aquí Que de nuevo Para eso Usaba yo La puta mascarilla Mirá 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 La semana pasada Mis huevos Y me dejaron zampar A un evento Y toda la marasía Así Cero tal Así como están ustedes Tierra animador Puta no sé quién Puta Pero mi respeto Señores y señores Después de la gira Por Europa Estados Unidos Nada menos Y nada más Que el más grande El más poderoso El rey Fero Y el cagado Ya de puta Que no aguantaba Las ganas de verme Con ustedes Satanás Satanás Y Satanás Y el pobre Satanás En la cola Huevos Y me dejaba entrar A una vieja cerrota Que estaba Cuidándole entrar No puedo entrar Señora Por la puta madre Soy Satanás Me están presentando A mí me pela la verga Mirá Usted no trae mascarilla No entra Puta Soy Disculpe Regrese Compre una Señora Por la gran puta Son las once De la noche Donde puta Se encuentra Una mierda Mascarilla Vieja cerota Son las reglas A tiempo Gracias a Dios Salió una señorita ¿Ve usted? Como de dieciocho años Salió la muchacha De seguro al baño Y pum Satanás Me dijo Sí Apúrese No está presentando Mamadita linda Le dijo Mira esta vieja cerrota No me deja entrar Por la mascarilla Me dijo Sí ¿Y qué? Saber de puta La dejé tirada Mira Y me dijo Si usted no me tiene Desconfianza Yo lo que cargo ahí Es una de mis tangas Puta mamita Le dije A lo macho A lo macho Mire si me va a hacer El favor Le dije Hágamelo bien hecho Deme la que carga Puesta Puta Y me la dio cerrota Me la dio Por años Día sufrido De constipado A partir de ahí Saber que puta Milagrosa La tanda cerrota Ese olorcito Maravilloso Ese olorcito A semana santa Muchaco La gran puta Una mezcla Entre carne asada Tapalitos Tapalitos de chipilín Queso seco Y camarones Al ajillo Puta Sí Que se va a usar Me la puse A tiempo Que yo aquí iba a entrar Y sale la mamá Es que Aquí otra vez Salió la señora Y vos Que apunta Le dijo Mamá Le dijo Pero qué Mamá Qué divierta Deja por adentro Le dijo Mamá Le dijo Por favor Puta roja Por favor Miren quien está aquí A mí me pega la verga Quien sea Le dijo Quién es él Le dijo Es Satanás Le dijo Ah puta Cuando le dijo Es Satanás Puta La vieja Le brillaron Se hizo agua Hasta el culo A la vieja También Satanás Sí Ay Satanás Y pues Qué pasó Me dijo Señora Le dije Y vine yo Y le expliqué Pero no se preocupe Le dijo Ya su hija Solucionó el problema Me prestó Una de las tangas De ella No se preocupe Satanás Me dijo No se preocupe Estamos para servirle Es más Si se le pierde El calzón De mi hija Le voy a dar yo Este mío Me dijo Puta A huevos No le iba a decir No gracias Señora Y se va quitando Aquel gran calzón Viejos Puta Con diabrasada Y media Esa mierda Vaya que era blanco Le remendé las mangas Y dice Está misotano Un poco corta Me quedó Pero le hago huevos Si No se están volviendo locos Esta puta Coronavirus A la verga A la verga Este coronavirus Mira Puta Yo estoy trabado Traumado Todo el mundo Ay que Mira Las empresas Cerraron Despidieron Gente Hay una crisis De la gran puta Muchos patrones Se dejaron llevar Yo no se Es que Que o que Pero despid Puta Se han borratado Una de violencia Papayito lindo Y la mala Se han despedido Se han despedido Punto Aprovecharon Los cerotes Ya Mira Eso fue El fin de semana Pasada Ahí en Callagá En la Mera entrada Del centro comercial Ahí asaltaron A mi esposa Ahí un papayito A la vista De todo mundo Puta Así Mi esposa Me dijo Papi No tenés tiempo Para ti Todo el tiempo Del mundo Llévame a Callagá La puta Quiero comprar Mi reloj Mamáita Tenés más de 30 relojes Que putas Si pero no de esa marca Que marca es Un Rolex Un Rolex ¿Sabes cuánto vale Esa mierda? O sea Que no me lo merezco Si te lo mereces Pero no me lo querés comprar Si te lo quiero comprar Pero no me lo vas a comprar Si te lo voy a comprar No me lo vas a comprar Porque tenés agotada La puta madre Vestíte mamita Vamos a comprar Esa mierda Me llegamos Yo tengo la costumbre De caminar con mi esposa De la mano Del brazo Abrazaditos A mi me gusta chileñar A mi esposa Una mamazota De la gran puta Uno 45 de altos Linda Ya Pero le dije Espera a mi mamita Me barqué Yo que me bajé De la cabina del carro Eché llave Ella se baja Y se adelantó Y pum Cuando yo volteo a ver Así la tenía Pero así Y ella así fría En milésimas de segundo Pero yo cuando me puto Mucha me empezó a temblar así En milésimas de segundo Pegué un brinco Cayé en la cabina del carro Y lo agarro ahí Y ya La agarré A puta Vaya que no lo maté Después me explicaron El pobre señor Tomándole la temperatura Estaba mi mujer Nos está volviendo locos Esta mierda Nos está volviendo locos Esta mierda Mira cuánta gente ¿No tenés empresa Vos no? No Porque miro así mero Uno de los pisados Que despidieron gente A mi me cae mal Mucha por la gran puta Nosotros En nuestras empresas No despedimos a ningún cerote Pero uno de los que Despidieron vos Fueron dos coreanos cerotes Esos coreanos De las maquilas Que hicieron Despidieron el 20 30, 40, 50 Y hasta el 60% De personal Y con el 20 Y con el 30% Sacaron la misma puta producción Los cerotes No disminuyeron la producción Lo que disminuyeron Fue la gente Y le sacaron la mierda Si querés bueno Y si no a la mierda Yo por eso Coreanos de la puta No los puedo ver Ni es a mí Así como si miran Los cerotes Y hay coreanos pisados Pura mierda Hay chapinas Que se meten Con los coreanos cerotes Y nacen ese tipo de mierdas Que están ahí ¿Ven? Aquí Aquí en este comercial ¿Cómo se llama este comercial vos? Este que está aquí Nuevacito Ah, en Trinidad Ahí fue Sí, eso es un par de días Ahí me encontré Un coreano Cero así Ahí está Bueno, con todo respeto Pues no todos son así Pues va No No todos los coreanos Son pura mierda Hay que reconocer Hay unos peores todavía Bueno, no El caso es que yo estaba ahí Y con pisado Se me quedaba viendo el cerote Yo le dije ¿Qué, qué, qué, qué putas? A mi ¿Qué, qué, qué, qué? Mi Yo ya bravo Fíjate pues En eso cayó mi cuate Que es ingeniero industrial Y me dijo ¿Qué pasó? Sata me dijo ¿Saber qué putas? Le dije un coreano Con la gran puta Ahí se me queda bien ¿Qué putas quieren? Yo creo que volarse verga Conmigo quieren Tranquilo, Sata me dijo Puta, tranquilo, cerote me dijo Abó la crisis Te está haciendo mierda Tal vez el pobre señor Dándote chance Quiere O darte trabajo Quiere me dijo Tal vez sí Le dije yo Si querés le pregunto A ver qué putas quieren Haceme favor Preguntar Y se fue el cuate Cuando es ingeniero industrial Mira todo lo que es maquila Y todo pilas Y aprendió el coreano También Llegó el cerote Digo el cerote Digo el cerote Digo el cerote ¿Qué putas? ¿Qué putas dijo? Mirá te la voy a hacer corto El tipo es gay Dice que le gustas Quiere algo con vos Y que por pisto No te jueves Eso te dijo Eso te dijo Haceme favor Decirle que yo Decirle que yo no soy fácil Que pisto Es lo que más tengo Que a mí me cae mal Y que coma mierda Le digo Chaco al cerote Mostramos Teo papaya Yaba Digo 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 P Acho Pucu 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 Digo Digo ¿Atu pa? Digo Pucu 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 Emocional Cerote Digo Haceme Pucu yo ahuevado puta santa me dijo que pega el tuyo que dijo mira me dijo el tipo de gay ya me lo dijiste dice que le gustas quiere algo con vos y que por pisto no te ahueves que mierda cerote le dijiste lo que yo te dije yo le dije todo y que dijo lo mismo me respondió le dijiste que comiera mierda se lo dije y que te dijo dice que si se la comes y la caca es tuya que mas le digo ya no le digas ni mierda ese cerote le suelo pedirle el numero de whatsapp todos los de un aplauso ah lo hiciste mierda lo hiciste mierda a él ah lo 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 pisaba que si se aprovechó mira mucha es que esta mierda fue el negocio del siglo ya uno de los que mas se los llevó la gran puta fue el negocio de los restaurantes ya pasaron meses y meses y los cuates que putas y la inversión y el personal cerrado los restaurantes ahora gracias a dios puta la estan haciendo los cuates va el dueño de aqui del del gaucho del gaucho puta esta huevado el cerote cuando me vio cuando me vio la primera vez puta me dijo puta cayo en caos cerote santa me dijo santa puta no aguanto no aguanto me dijo no aguanto aguantate papayito un poquito le dijo que hago me dijo te quito la mascarilla y después te digo papito la crisis santa la crisis siento que me vuelvo loco decía el cerote porque no te vuelvas hueco es todo papayito se lo llevó la gran puta fíjate vos se lo llevó la gran puta la crisis de la gran puta paquito como fue el negocio del siglo los mas beneficiados a huevos papá gobierno y cuela gran puta mas de 30 mil millones de quetzales le autoriza dice que para combatir la pandemia los hospitales siguen pura mierda no hay temorice las bancas del hospital temorice las bancas del centro de salud donde puta se está al visto le taparon el ojo y el hocico a la gente dándoles mil que iba a ser tres mil mil algunos recibieron dos mil y ningún cerote recibió el resto de miles y la vacuna y la vacuna ni mierda y ahí me recordé muchapo la gran puta la canción que cantó Serrano Elías antes dice a la mierda te acordás de Serrano Elías el expresidente donde está Serrano Elías en Panamá se fue a la mierda en el avión se cantó el cerote nada les dejaré cuando me marchen miren que putas hacen para comer armen un par de grupos asalten pacos secuestren gente pidan rescate ya van a ver que les va a ir muy bien y si algún día vienen y los agarran no se nian mueve aflojen plata que enseguidita lo soltarán traten de ser feliz a como puedan a mí me pelan estoy compisto viviendo rico en Panamá ahí está y siguió cantando el cerote y si otra vez del tiempo siguen mis pasos mínimo presidente tendrá que ser ya no le pongan coco a moralejas mejor controlense al doctor pajas porque lo mismo les puede hacer y si algún día vienen y los agarran no se nian mueve aflojen plata y enseguidita los soltarán traten de ser felices a como puedan a mí me pelan estoy compisto viviendo rico en Panamá fuerte aplauso para ustedes hay que disfrutar esta mierda mucha calidad me encanta Reu me encanta Reu yo cuando me dicen hay que ir a Reu vengo con toda la gana fíjate vos como para que no se rotes y aquí aquí me desvirgaron aquí hice por primera vez el amor ¿y qué dice usted? puta de a huevo me dijo la pata yo la conocí en Guate yo le dije mamadita ¿dónde es? de Reu me dijo ah la gran puta mire si quiere algo conmigo me dijo tiene que ir a hablar con mis papás así la mierda vine a conocer a los viejos contentos los viejos de rotas hasta caldo de gallina me hicieron pisar me llegaron a champerico contentos locos los viejos puta cada rato abrazaban a la patoja puta mija le dijeron te rayaste con ese hijo de la gran puta le dijeron se mira que aceptan el pelo cada pisto se se rota en la mera tarde en la mera tarde puta mamadita linda le dije yo yo realmente perdone que sea directo le dije yo pero yo tengo ganas de hacer el amor con usted yo también con usted me llega un buen hotel por aquí no me dijo aquí en Reu no somos de hotel puta le dijo y entonces aquí somos de cañal cerotes que rico es hacer el amor en un cañal no se ha hecho el amor en un cañal ya huevo cerote después de cogerlo se queda chupando caña tranquilo se ahorra la refacción cerote uno se ahorra la refacción y uno coge con ganas yo no sé si es por la pasión o por los migueros cerote que le pica el culo a uno pero que de huevo me dijo la cuanta mira santa me dijo estoy enamorado de usted me dijo que le quiero hacer algo que nadie se lo ha hecho a ver mamita que cosa le quiero el salto del tigre y esa babosada como es usted déjese llevar acostadito viendo las estrellas y yo me voy a subir ese palito cerote que está ahí me dijo un palito fíjate vos que era como de morro sabete que putas y me quedo yo así tranquilo y ella se sube en pura pelota y se ponen una ramita a las pisadas y así se hacía puta yo mamita que va a hacer tranquila tranquilo usted cállese y disfruta el momento y empieza uno dos y tres puta yo cerré los ojos ay tan escandaloso me dijo que pasó le dijo abra los ojos el cabalito quedó chilamiera mamita le dije yo yo también le voy a demostrar que puedo hacer esa mierda le dije yo digo ocho mierda para arriba el palito muchacho como me pongo cuatrimoto mamita cuatrimoto le dije huevo muchacho se va a animar me dijo usted cállese y disfruta el momento le dije concéntrese concéntrese si usted ya se le aguado esa mierda pero yo como soy precavido siempre cargo mi lapicero y masking tape me amarillo un lapicero cuando venga yo dije si no tengo pulsa por lo menos le rayo algún recuerdo lo tengo que dejar 1 2 y 3 15 días con constipados cerotes y la nariz a peje jajaja 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 miren que de huevo me encanta esta crisis hizo que yo descubriera a mi mujer les voy a decir muchacho fíjense muchacho que por andar chingando yo trabajando chingando con los amigos despidí a mi mujercita linda que pura mierda yo vi de usted ya ahora que veo así con las parejas y todo eso su esposa mi hermano su esposa su hijo pues la gran puta mi respeto miren muchachada yo despidí tanto a mi mujer que mi mujer le dio por comer cuando sentí estaba gordita mi muchachita linda pero ahorita que me permitió estar en la casa muchachada le di el regalo del siglo me imagino su cirugía estética mi muchachita me la dejaron papadito igualita igualita a huevos ella no sabía ni me estaba acostada mi muchachita gordita yo llegué muchachita le voy a dar sorpresa me metí a la computadora y dije voy a volver que puta clínica de cirugía estética chingando 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 puta costo costo 21 mil 780 dólares tu madre consulté mi cuenta bancaria mi mierda transacción cancelada todos vuelos aéreos y cuando la gran puta mi esposa contenta mi muchachita de veras me va a reganar eso al amor que lo amo lo quiero y órale pa Miami sale la comparación cerota de las crisis mierda que vivimos aquí a la gran puta cuando da vuelta así la viva mucha Miami las playas y puta todo el día bueno bienvenido a Miami señoras y señores bienvenido a la computadora en la canción marquina señoras y señores en la canción marquina les saluda al capitán Pérez saber que putas dicen los erotes todos los hijos de puta si hablan los hijos de puta saber que putas desde que íbamos en el avión ya iban coordinando la ambulancia desde que íbamos en el avión mi muchachita así gordita es que se puso gorda mi muchachita digo el señor Satanás su esposa por favor no se levante ya coordinando la ambulancia puta yo me quedé sentado viendo en la ventanilla hasta bajé la ventanilla cerota del avión para ver donde puta venía yo pensé que la ambulancia cerota los bomberos mi huevo cerote cuando yo escuché a mi guaco a la par del avión al ratito llegó la grúa agarró a mi esposa estaba gordita cerota no les estoy diciendo pues estaba gordita y ya rápido después de 40 minutos no levantaba esa mierda entre todos levantándose ay dios mucha aquí puta un doctor para 300 pacientes que puta va a atender y solo receta va a su consulta y tu receta está comprando medicina a la mierda a mi mierda como 20 médicos estaban y los primos 20 médicos cerotas en la terraza del hospital solo cayó y la bajaron un pisado va a tomarle la temperatura otro el oído la lengua tomándole la presión le quitaron la ropa y chiva y puta saber que hablaban los cerotes chinos coreanos alemanes japoneses de todo y los médicos especialistas pisaba hasta el dedo y el culo le metió yo me sentí celoso yo dije puta pero ni yo tengo años de no tocar a mi mujer este hijo de puta la está tocando la metieron que de huevos cerotes unas maquinonas pisadas bien hechosita yo pensé que le iban a quitar así las longas con una cuchilla ni mierda una chibolita le pasaron y ya y un tubito salía la grasa puta hay un cerote como una caneca va a llenar se llenaba y ponía 17 canecas sí que estaba gordita estaba gordita puta muchacha le hicieron su peinado las cejas a la gran puta me la devolvieron cuando salió el doctor ya como más de 20 horas salió el doctor y puta dice señor satanás usted recordaron a su esposa si le dije yo es así una gordita cachetoncita así preciosa linda le dijo ok me dijo está un poco diferente y se metió al ratito me la trajo a la gran puta muchacha un angelito un angelito de Dios unas pitas yo iba preparado para el momento le caí chas hincado mami le dije yo hermano hasta me saqué así chas un anillo de diamantes si se lo di puta feliz nos venimos de regreso contento yo le fui a comprar una su toyota una su toyota de ese prado perdón una toyota prado me la llevé a esa mierda del callalá puta hasta del lado venía la camioneta cerota ahí ropa zapatos botas blusas pinturas maquillan que losiones de todo chaco la gran puta me la llevé a comer a la zona 10 ahí a mi abogado y pilas ahí cerota ahí a mi abogado le dije lich vengase le dije tráigase todas las propiedades que tengo le dije que pasó me dijo algún problema con el banco chiche le dije traiga esa mierda le dije llegó cuando llegó le dije mire lich le dije quiero pasar algunas propiedades a nombre de mi esposa santa me dijo tenga cuidado está como mierda cerota si quiere que mata soy yo su problema y ella solo se me quedó viendo así mi muchachita linda abrió la taché el cerote empecemos cuatro fincas en petén con ganado pasémosla a su nombre todo todo seis apartamentos en la zona 14 a su nombre la casa de vacaciones en río dulce incluye yate a su nombre yo le enfrento a castro las seis fincas en retableo a su nombre 186 cabezales a su nombre 95 buses a su nombre dos maquinitas manuales para pelar naranjas a mi nombre dos maquinitas de hacer poporocos para feria a mi nombre una cuenta en dólares a su nombre dos casas en antigua a su nombre ocho acciones en hospitales privados a su nombre algo más llaman y mierda todo se lo pasé a mi contenta mi muchachita se quedó así agachada y empezó a llorar y yo dije empezó a llorar nunca pensé que me fueras a demostrar de esa forma a tu amor nunca yo contento eres feliz soy feliz y fue de pajas muchas creen a partir de ese momento bendito sea dios ella es muy feliz muy feliz pero con otro cerote se fue a la mierda me dejó en verga la cerota ahora para comer muchachas tengo que hablar hablando burrada restaurante restaurante de lo contrario me muero de hambre así es que no van a cometer la misma burrada ustedes también serán después el aplauso para ustedes viene la bandera celestial voy a tener el gusto de presentar a uno de los grandes reyes feos universitarios ahí apáguen el reflector por favor de este lado por favor perdón papá y no es mi cabeza no 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 dejalo dejalo en sentido si si me tiró así yo pensé no y dale gracias a dios cerote que no está aquí king kong sino de rolón te agarra o de consolador que sería peor con el mejor de los aplausos a jesucristo super espera patrón agradecido con el que ha sido que no está que no está estamos en vivo a través del reo costal salta un saludo muy con él para todos los que nos ven a través del reo costal en vivo así que no está así que no está así que ya viene la batalla celestial vamos a hacer un corte señores a través de fumigación y desinfección García estamos llevándole la cobertura desde el restaurante el gaucho acá en esta noche especial de sábado especial así que mis amigos estamos en vivo en directo saludos cordiales desde acá este bendito lugar así que vamos a ir a un corte ya lo venimos no le pierda a través de fumigación y desinfección García los profesionales de desinfección y fumigación García así que buenas noches mis amigos seguimos acá en el gaucho